Como ya viste en el título, en este video te quiero platicar cómo es que logro que esto se vea como lo estás viendo. Y antes de comenzar sí quiero decirte algo. Nada de lo que te voy a platicar, nada de lo que te voy a platicar es necesario si quieres empezar en este mundo del YouTube. Yo de hecho empecé con una cámara, una Canon, un poquito viejilla, con un micrófono, un micrófono blue. Y aquí te voy a poner un video de cómo se veía en ese momento el set. Y la verdad es que no se me hacía malo. Poco a poco lo he ido mejorando hasta llegar a lo que ves ahorita en pantalla, con lo cual estoy bastante satisfecho. Sin embargo, si quieres empezar a producir videos de YouTube, tu celular muchas veces es más que suficiente. Habiendo dicho eso, yo considero que la calidad de producción hoy por hoy es importante. Si bien lo más importante es romperle el miedo a la cámara o romperle el miedo a la cámara y empezar a producirlo. Una vez que lo produces constantemente, creo que para poder competir o para poder hacer videos que le gusten a la gente y los quiera ver, sí necesitas un poquito de calidad en audio, un poquito de calidad en video, etc. Y es por eso que te quiero hacer este video, que quise hacer este video. Si eres nuevo aquí, bienvenido, soy Jorge. Y en este canal platicamos sobre productividad, cómo utilizar mejor nuestras herramientas digitales, libros, videos, cámaras, micrófonos, etc. Alrededor de mil personas ven estos videos todas las semanas y a cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Sin embargo, solamente el 3 o 4% están suscritos. Entonces, si te gusta este tipo de contenido, considera suscribirte. Me ayudas muchísimo a seguirlo produciendo. Entonces, ¿cómo es que logramos que esto se vea como esto? Como lo estás viendo en pantalla. Para, como siempre, cuando hablo de cámaras y demás y de iluminación y demás, siempre utilizo el mismo acrónimo de Think Media que es VELA. Video, estabilización, luces y audio. Y de la misma forma te quiero platicar cómo es que está seteado este set para poder producir esta imagen. Para hacer eso voy a mostrártelo con esta otra cámara, que es una igual a la que estás viendo en pantalla. Es una Sony A7 IV con un lente Tamron 17-28 milímetros. Ahorita te platicaré. Normalmente, cuando yo estoy grabando, aunque tú ves esto, yo lo que estoy viendo es esto. Aquí normalmente tengo mi monitor, que en este caso es mi celular. Y ahorita te platicaré un poquito sobre él. Mi computadora, si es necesario. Y la cámara está puesta sobre un teleprompter, que está aquí abajo. Este es mi iPad. Normalmente, bueno, normalmente ahí voy a ver mi script. En este caso, pues no, porque te lo estoy platicando. Y siempre una botita de agua y papelería y cosas por el estilo. La cámara que estás viendo, empecemos con el video. La cámara que estás viendo, como te decía, es una igual a esta. Es una Sony A7 IV. Y listo. Realmente, no hay mucho más que decir sobre la cámara. Como te decía, la cámara que estás viendo es una Sony A7 IV. Como está aquí, a ver, se me enfoca. Sí. Y tiene un lente G Master de 1.4. 24 milímetros, perdón, a 1.4. Esa es exactamente la misma cámara que utilizo para cuando voy y grabo afuera. Ahora, normalmente es eso. Lo único que cambia cuando estoy en modo vlog, por así decirlo, es el lente. Este lente es un Tamron 17-28, como te decía en un segundo. Y este lente me gusta porque puedo hacer esto. Y siento que todavía, incluso a 20 milímetros, todavía siento que se ve bastante espacio afuera. O sea, no me veo tan justo como estar así. Sin embargo, pues esto está a 28 y aún así siento que es una buena toma. Entonces, en cuanto a video, realmente es esto. En la parte de estabilización, como te decía, la cámara está puesta sobre un teleprompter, que es este, teleprompter pad. Todos los links a los productos que utilizo van a estar en la descripción. Está puesta sobre un teleprompter y esto está puesta sobre un 3PM Anfrotto 055, que es el que normalmente utilizo. Este tipo me gusta porque es un poquito sólido. No se mueve mucho y me parece que es suficiente para la cámara que tengo. Entonces, en la parte de estabilización no hay mucho. Sin embargo, en la parte de luces es donde las cosas se ponen interesantes. Porque en la parte de luces, como te darás cuenta, yo aquí tengo 2, 3, 3, 4, 5 y la sexta luz que está prendida ahí. ¿Qué son las luces? Esta es una Amaran 200D. Es una luz solamente blanca. Y está puesta con un Lightbox de Aperture. Lightbox 2 creo que se llama. Lightdom 2, perdón. Para que se difumine y se vea así. Y esto está puesto en un C-Stand básico de Amazon. Nada más para que no se mueva. Esta es mi luz principal. Y es bien importante que la tengas difuminada para que justamente la toma. No se vea la luz fuerte. Lo veas así. Y mi cara, por ejemplo, no está tan iluminada. Pero está bien iluminada. La otra luz que tengo es una Hairlight. Que es esta de aquí arriba. Que es muy parecida a la otra. Es una Amaran 100D. Es decir, esta tiene la mitad de potencia que aquella. Esta tiene la mitad de potencia que aquella. Pero también tiene un Lightbox Mini 2. Un Lightdom Mini 2 de Aperture. Y justamente lo que busco con estas luces es lograr este efecto. Este efecto en donde tengo luz aquí arriba. Que hace que me separe un poquito más del fondo. Además, tengo Backlights, como ya viste. Luz Aperture. Aperture MC. Simplemente me da un toque de color ahí. Estas dos. Que son también las que uso para videollamadas. Que son... El Gato Key Light Air. Creo que se llaman. Y esta lámpara. Que es una lámpara que a mí me gusta mucho. Tipo Pixar. Que tiene un foco Hue. Que es lo que me permite cambiar de colores. Dependiendo del video que quiero hacer. Esto es en cuanto a la iluminación. Prácticamente es todo lo que tengo prendido. Para que esto se vea tal y como lo estás viendo. He movido mucho esa lámpara. Porque siento que a veces se me quema la toma. O tal vez tengo demasiado de la cara iluminada. Y me gusta tener este contraste. De que esta parte es una un poquito más oscura que esta. Pero no sé. Hasta ahorita creo que esto se ha desfecho con cómo se ve. Y en la parte de audio. Aquí tengo un micrófono Rode. Que esperemos que veas. Porque está justo sobre la luz. Tengo un micrófono Rode. Que está conectado directamente a la cámara. A veces o antes conectaba el micrófono al Rodecaster. Al Rodecaster Pro. O a una grabadora externa. Pero se me hacía un poquito complejo. Después de tener que sincronizar los audios. Entonces conseguí este micrófono. Que se conecta directo a la cámara. Y que si te das cuenta está justo por encima. De mí. O sea apenas. Si yo bajo un poquito el micrófono. Ya lo alcanzo a ver en la toma. Entonces. Eso me permite tener un buen audio. Y no tener que estar batallando después. En la postproducción. Con sincronizar el audio con el video. Una vez que termino. Los paso. Los videos. Las saco del SD. Las pongo en mi computadora. Y se los paso a Beto. Para que nos ayude con la edición. Algo que le quiero mover el setup. Realmente yo estoy muy satisfecho con el setup. Algo que le quiero poner. Es un monitor. Para justamente no utilizar mi celular. Las lámparas. Las Amaran. Si bien. Si bien no son las Aperture. Que son como las caras. Estas son las versiones más económicas. Si tienen una aplicación. Y me permite controlarlas desde aquí. Entonces hay veces que es mucho más simple. Desde el celular. Bajarle un poquito la intensidad. O dependiendo. De repente si hay mucha luz. De que entra desde afuera. Pues me gusta bajarlo. Quitarle. Sin embargo. Pues como te diste cuenta. Mi celular ahorita. Es el monitor. Es el que utilizo el monitor. Porque como la cámara. No tiene. No hay. Está en el teleprompter. Pues esta. Digamos que. Pantallita. Pues no la alcanzo a ver. Algo que me gustaría ponerle eventualmente. Sería un monitor. Justamente para poder utilizar mi celular. Para controlar mis demás luces. Pero por el momento. La verdad es que creo. Que está bastante bien. Y me gusta mucho como se ve. Como te dije al principio. Nada de esto es necesario. Muchas veces. Si quieres empezar a grabar. Simplemente. Pierde el miedo de la cámara. Utiliza tu celular. Y empieza a grabar. Y empieza a publicar. La verdad es que es una experiencia. Que si recomiendo. Y está muy padre. Poder compartir tus ideas. Y empezar a hacer. Un poquito mejor. A la hora de contar historias. Un poquito mejor. A la hora de editar. Etcétera. Como siempre. Si te gusta este tipo de contenido. No olvides darle like al video. Suscribirte al canal. Y activar las notificaciones. Para que no te pierdas ninguno de los próximos. Nos vemos. En los que siguen. Hasta luego.